Bueno, sí, podríamos hacer un resumen. Hoy, como es, se cumple, es como un momento como para hacer un paréntesis, ¿no? 25 años del abuelazo, que empezó en esta misma casa, año 94. Un, como es, señor que estaba empezando en la aventura de hacer eventos con la tercera edad y algo distinto se presentó, como es, nosotros como quienes ofrecíamos el servicio de salón y, como es, también buscando hacer algo de no repetirnos, accedimos y, bueno, ese día se hizo una fiesta linda, había 80 abuelos y recuerdo, ya hace unos cuantos años atrás, que esa noche cuando terminó la fiesta, año 1994, algunos abuelos que son los que, como es más locuazos, los que se animan a hablar, iban pidiendo el micrófono y iban haciendo agradecimiento. Y recuerdo que un hombre, esa noche, agarró el micrófono y dijo esto es un abuelazo, pegó como un grito. No fue el grito de Alsina, pero marcó un momento. Esa noche estaba mi viejo, el Beto, el Beto Metreviani, lo llamó a, como es, al hombre que manejaba este grupo de, como es, de abuelos y le dijo, Coco Bracconi, le dijo, Bracconi, como es, te registra el abuelazo y porque tenés el leitmotiv para un, para como es, para hacer un evento diferente y relacionado con la tercera edad. Bueno, los siete primeros años fuimos prestadores de, como es, de servicio de salón, de, como es, este, gastronomía. Después, el abuelazo en esos siete primeros años se hizo de un evento de 80 a 1.200 personas. Un mega evento. Después siguió su rumbo, ya nosotros no estuvimos unos años prestando como este, pero se fue a La Falda, se fue a La Rioja. Y por esas cosas que, como es, que saben pasar, volvió a su primera casa en el año número 14 de, como es, de su edición número 14. Nosotros nuevamente prestando servicio para mil personas, ¿no? Siempre ha sido la media entre 800 y mil personas este evento. Que vienen abuelos de todo el país y cuando, como es, la oportunidad es favorable de, como es, países vecinos. Como ahora, ¿no? Que está Chile presente. Claro, totalmente. Bueno, la edición número 14 viene, como es, con una empresa brasilera que había comprado el evento. Una empresa brasilera que hace un evento muy importante en el sur de Brasil que se llama Felicidades o Edad de Oro. Lo hicimos un año, lo compramos, recuperamos el evento y pudimos, como es, afinar una cantidad de detalles que tienen que ver. No solamente con prestar el servicio de salón, hacer como es la programación artística, sino que, bueno, que hacer un servicio como más integral. Bueno, es un poco la historia. Ahora hace, en la edición número 20, empezó a ver dos ediciones por año. O sea que el abuelazo lleva 35 ediciones y 28 se han hecho, como es, en esta casa. Así que, bueno, no es poco. Es, cada año, o la sorpresa de este año es que tenemos, como es, casi 700 abuelos, un 78% de la gente que se hizo presente es nueva, es la primera vez que viene al abuelazo. Bueno, entonces, como es, es muy grato porque, bueno, quien no tiene un buen recuerdo del abuelo y poder hacer este tipo de eventos es una recompensa por encima de todas las cosas. La nueva edición ya es el año que viene, en mayo, ¿no? La nueva edición programada para el año 2020 es finales de mayo y, ¿cómo es? Y 27, 28, 29, 30 de agosto. Así que, bueno, ya pensando ideas para el próximo año. Un nuevo año, y un nuevo año de mi vida. 81 años cumplo la cero hora, si Dios quiere. ¿Festejás el cumpleaños acá? Acá, y el año pasado festeje los 80. Ah, me imagino con toda la fiesta. Con toda la fiesta. Estoy feliz, traje mi hijo, mi nieta. ¿De dónde venís? De Paraná. Yo hace 20 años que vengo al abuelazo. Y te traes varias amigas, vemos, ¿no? Siempre, siempre alguien traigo. Acá nos divertimos. Viene gente, como vos sabrás, de todas partes. Acá bailé con mi querido Marco muchos tangos. Con tu marido, ¿no? Sí, mi marido. Se fue de gira, como decimos los artistas, ya cinco años. Pero vos seguiste viniendo. Los sigo viniendo. La familia Metrevián es una familia extraordinaria. Nos brindaron del primer momento mucho cariño y mucho respeto. Lo mismo que todo el personal del hotel. Y ahora ustedes también que las conozco. Bueno, vos sos muy coqueta, ¿eh? Lo vivís como una noche muy diferente acá, ¿no? Me encanta. Me encanta venir, venir bien. Y soy jurado esta noche para elegir la reina. Es un final feliz hasta ahora. Qué importante. Vos sabés que siempre hay imprevistos. Pero venimos bien. ¿Cuántos años hace ya que formó parte de este evento? Del 2006. ¿Desde el 2006? Sí. Bien. Y bueno, mucha gente pasó, ¿no? Me imagino. Personal, mucha gente de las que vienen al Abuelazo. Y hay varios que vienen todavía. ¿Varios que repiten ya la visita? Permanentemente. Caso de Zulema, de la señora de Paraná. Esos que bailaron la cumbia, la pareja también. Bueno, y contanos un poco qué es lo que hacen en el Abuelazo. Recién veíamos también en la Gala de Talentos. Perdóname. ¿Qué realizar en el Abuelazo? ¿Cuál es el programa de actividades? La nuestra. La nuestra es... Primero está la reserva que entra por el hotel. Después está el manejo de, digamos, la estructura que la maneja mi sobrino Pablo. Y por último, después, el trabajo nuestro, que ahora es de Vivana y mío, justamente. ¿Más parte del jurado también? ¿Eh? Jurado. Soy presidente del jurado. Bien. Bueno, ¿y qué eligen jurado? ¿Cuál es su rol? Tratamos de conformar las edades y dentro de las edades la presencia. Para ser ecuánime con el... Sí, pero ¿qué es lo que están eligiendo? ¿El rey, la reina, la Gala de Talentos? Elegimos rey, reina, misipatía y misia elegancia. Muchas actividades hay, ¿no? Sí, lleva muchos horarios. Y después está, elegí este, todos los premios que hemos otorgado hoy, por ejemplo. Eran los eventos de que estuvieron ayer, todo el día, mañana y esta mañana también. ¿Le puedo preguntar cuántos años tiene? Y voy a cumplir 38, a fin de año. Muy bien. Bueno, y por supuesto a seguir por más años en el abuelazo. Si yo te doy vida hay que seguir, porque ya lo tomás como una pasión. Es una pasión, ¿no? Es una pasión y después que me gusta porque colaboro para que se haga bien. Eso es lo importante. Hermoso, muy lindo todo. ¿De dónde viene? De Santa Fe. ¿Primera vez que viene? No, yo la segunda. Bueno, ¿y de qué se disfrazaron ayer? Bueno, yo no me disfrazé, pero ha sido un grupo acá. Un grupo bastante grande, ¿cómo le va? Nuestro, ¿qué tal? Ganó el grupo nuestro. Bueno, ¿cómo le está pasando? Hermoso. ¿Primera vez que viene? Yo sí, de Santa Fe. ¿Y bueno, muchos amigos? Cleopatra, anoche. Cleopatra, ahí está. Bueno, seguimos acá en esta ronda. Están todas con las capelinas. ¿Cómo le va? ¿Cómo la está pasando? Bien, muy bien. Somos de Santa Fe, la estamos pasando de 10. Muy linda, los divertimos, todos. Vino sola con su marido. Vino con mi esposo legítimo, pero... Y es un grupo de amigos muy bueno. Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿De dónde vienen? De Neuquén. ¿Primera vez que viene este grupo? Sí, primera vez. ¿Cómo surgió la idea? No, nos dijeron de venir a Carlos Paz al abuelazo y bueno, preparamos el grupo y nos vinimos. Bien, ¿y cómo la están pasando? Re lindo, re lindo. Bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Cómo la pasaron? Muy bien, muy bien la estamos pasando. Y de paso conocer lo que no conocíamos. ¿Eso? ¿Conocieron la ciudad? Exactamente, sí, anduvimos por Cosquín. Ah, ¿y cuándo? Ayer. Y mañana nos vamos a Los Cocos a conocer, así que vamos a pasarla lindo, pienso. Y las noches con muchas fiestas también. Sí, sí, ¿no? Todas las fiestas. No nos queremos perder una. Bien, bueno, ¿y usted cómo la está pasando? Bien, porque soy la esposa de él, la pasamos re bien. Vinieron así conjuntos, en pareja. Con nuevos amigos también, me imagino. Algunos matrimonios. Algunos matrimonios, otras solteras, señoras solas, bueno. Pero, ¿qué posibilidades de volver el año que viene? Sería hermoso. Hermoso, sería nosotros, mirá. Y ellos, viste, que ellos, gracias a Dios, son re buenos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, gente? Muy buenas noches. ¿De dónde vienen? De Bahía Blanca. De Bahía Blanca, querida. ¿Primera vez? Sí, yo primera vez, sí. ¿Con quién vino? Yo, con un grupo de jubilados, viste. Bien, bueno, ¿y usted, por su casa? ¿Primera vez? Sí, de Bahía. ¿Y cómo surgió la idea de poder venir? Y ella se enteró, me invitó, mi amiga me invitó. Y acá estoy, es la primera vez. Nunca había venido a la fiesta de la abuela. ¿Vino sola? ¿Cómo? ¿Con algún familiar o vino usted sola? Con el grupo de amigas. Bueno, y presente un hombre acá, ¿no? De Bahía Blanca, también. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Y no solo, con su esposa? Sí. Vino acompañado. Se tiene que portar bien. Siempre portamos bien. Y qué belleza, ¿eh? Sí. ¿Y cómo la están pasando? Muy bien, muy bien. Muy linda ciudad. Nos encanta Carlos Paz. Somos un, digamos, somos muy, sí, estamos muy conformes con esta ciudad. Bueno, ¿pudieron viajar y recorrer un poco la ciudad? Ya la habíamos recorrido antes, por eso volvimos acá otra vez. ¿La vuelven a elegir? Sí. Y a ver cómo era el abuelazo y todo bárbaro. Muy bien. Bueno, ¿usted la acaba de hacer halagada en vivo por su compañero? Muy bien, más vale, si no me halaga. ¿Cómo la está pasando? Hermoso, hermoso todo. Muy lindo, sí. Muchas gracias. ¡Felicitaciones! ¿Cómo te va? ¿De dónde venís? De Chile, vengo de Chile. ¿Primera vez? Sí, primera vez, sí. Y bueno, ¿y saliste como reina? Exactamente, qué felicidad más grande por compartir con ustedes. ¿Te lo esperabas? No. Bueno, muy linda vestida, ¿no? Animal Premium, ¿está vestida? Y se ve que al jurado le gustó bastante. Qué bueno, qué bueno. ¿La pensaste mucho, la vestimenta? ¿La pensaste mucho, la vestimenta? No, la verdad, no mucho. No, no la pensaste tanto. Y el maquillaje, muy bien. Sí, la profesora que viene con nosotros, ella me maquilló y me vistió. Muy bien. Bueno, y al Ray también, muy guapo. Felicitaciones. Gracias. ¿De dónde viene? De La Pampa, de General Pico a La Pampa. ¿Y primera vez que viene? No, ya viene el año pasado. Y vino con su esposa, ¿no? Es mi pareja. Con su pareja, muy bien. Y bueno, muy elegante también. La señora esta me trajo. Muy bien, muy elegante. Bueno, gracias. Muy elegante esta. ¿Se esperaba salir rey? No. ¿Usted era un juego? No, voy para... Dicen que es bueno participar. Pero entonces terminaste ganando el premio. Terminé ganando... No, no lo pensaba, no.